¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida a una parte más de las imágenes que están subiendo los creadores de Minecraft Pocket Edition 0.9.0, obviamente. Este, esta imagen, carnales, que les traigo a continuación, la subió el buen Johan a su cuenta de Twitter. Y pues bueno, antes de mostrarles la imagen, realmente no considero que sea... es que es algo importante y no. ¿Por qué? Pues bueno, aquí vamos a la imagen, carnales. Aquí, así como ustedes la ven, realmente se quedan así como de... ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? Yo lo veo exactamente igual, ¿no? Pero lo chido aquí es que agrego junto con esta foto un tuit que decía que ya está activado un botón o que va a estar por default, no sé, algo así. Pero ya está la opción de pantalla completa, ¿ok? Que ya puedes poner toda la pantalla completa en Minecraft Pocket Edition. Y ustedes se van a quedar, pero siempre está en pantalla completa, ¿no? Esto es algo, les digo, no sé si es irrelevante o no, porque al menos a mí en un celular que yo tenía antes no me aparecía nada extraño. O sea, se me veía como normal la pantalla completa. Pero en la tablet, carnales, fíjense, les pongo el ejemplo de esta imagen, que por cierto es la imagen de un modcito que voy a hacerle review más adelante. Es un mod que ya había subido, pero es la versión 2.0, ¿ok? del Widder. Eso es un caso aparte, carnales, chequenlo más adelante en el canal. Entonces, les digo, chequense esta imagen y se ve un marco de dos rayas negras. Estas rayas no se ven en los videos que yo hago porque pues yo le hago edición y se las borro, obviamente, para que no esté estorbando. Pero, pero bueno, eso supongo que les ayuda, carnales, porque esos botoncitos que ven en la parte de abajo sí están así como que medio estorbosos cuando tú juegas. Entonces, pues yo supongo que eso es lo que van a eliminar. Esa es la opción que nos dan de poner pantalla completa para que no se vea ese marco negro. Al menos esto son las tablets, no sé si en todas, pero en la que yo tengo pues sí. Entonces, pues bueno, es algo que me beneficia también, no sé, yo supongo que a varios también les molestaba eso. Entonces, carnales, pues es esa, no es mucha información, pero es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ya saben que de cualquier forma aquí va a estar la versión Build o las Builds que vayan a salir para Android, obviamente, para iOS no van a salir. Y también cuando salga la 0.9.0 oficial va a estar aquí también en este canal para que estés al pendiente. Entonces, nada, si te gustó este video, pues te encargo que te dejes un like, ¿no? Deja un like aquí en este video y si tú eres nuevo, pues ayúdame suscribiéndote y ayúdame compartiendo el canal. Con tus demás conocidos, apoyen mis series carnales, GTA y Halo, los vamos a dejar para el día de mañana. Y también se viene una posible nueva serie si es que ustedes la quieren. Voy a subir el tráiler, no sé si mañana o el domingo, pero ya decidiré a ustedes si les late o no. Ahora sí que ya saben que aquí se hace lo que ustedes quieren y también, obviamente, lo que yo. Entonces, es una que trabajo en equipo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y ya no te quito más tu tiempo. Pasa un excelente día, carnal. Muy buena vibra. Ya sabes, los links aquí abajo en la descripción, los originales. Bye. Chau. 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 Chau.